Braco de Proceso Aquí no espero más que uno y sincero Juego cine, juego cruel de lastimar Errores a dar Empecemos de cero Que quiero de tu mano Mil y un puertas cruzar Dar sin más Que sólo pretender Sonrisas de tu boca Me toca ser feliz Pues no hay Y nada hay que entender Presente loco fresco Lo que quiero de ti Mi plan a corto plazo es Dar presente sin disfraz Hubiera sin quizás Dando juntos un salto de fe Mi plan a corto plazo es Ser fiel a la felicidad Dar de calma y tempestad Eso que se siente y que con tus ojos no ves Por ti se fue de aquí la soledad Jamás me sonrió el destino De tal modo De mi toma todo Seamos eternidad Llegaste a instalarte en lo más fondo Dando Dar sin más Dar sin más Que sólo pretender Sonrisas de tu boca Me toca ser feliz Pues no hay Y nada hay que entender Presente loco fresco Lo que quiero de ti Lo que quiero de ti Mi plan a corto plazo es Dar presente sin disfraz Y hubiera sin quizás Dando juntos un salto de fe Mi plan a corto plazo es Ser fiel a la felicidad Dar de calma y tempestad Eso que se siente y que con tus ojos no ves Tal de calmo y tempestad Te amo Mi plan a corto plazo es Dar presente sin disfraz Si hubiera sin quizás Dando juntos un salto de fe Mi plan a corto plazo es Ser fiel a la felicidad Te calma y tempestad Eso que te siente y que con tus ojos no es